¡Hola Mundo! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, esta vez desde el Hyatt. No lo podemos creer, el Hyatt nos invitó a que probemos dos de sus hoteles, dos de sus habitaciones y dos de sus desayunos. No perdamos ni un segundo más, arranquemos, salgamos volando. El primer hotel en el cual nos vamos a quedar, que vamos a estar evaluando, que vamos a estar gozando, es el Hyatt Centric. Un hotel de lujo con un corazón artístico. Y ahora sí, uno de los momentos más esperados, poder chusmear la habitación que nos dieron. Arranquemos, miren, ya me arrancamos detallistas, ya estamos acá en la puerta y ya descubrimos que no se usa más esto de poner un cartel afuera para que no te molesten. Ahora tenés un botoncito de privacidad, que lo apretás y ya afuera, después vemos qué pasa afuera, pero es para que no te vengan a limpiar. Así que no busquen el cartón, eso ya está de modé. ¡Hola Mundo! te educa para que no pasen vergüenza cuando les toque, ya van a estar totalmente en onda. Después acá pegadito a la puerta, escondidísimo, está el toalé. Es un inodoro inteligente, mágico, que es un verdadero trono. Es lo que uno esperaría de un trono. Unas bellas batitas, peluchitas. Tenemos pijamas. O sea, yo nunca me quedé en un hotel donde te den pijamas. No sé si yo soy muy pobre o qué, pero me parece espectacular. Después acá tenemos la caja fuerte para dejar... En realidad tendrían que meter el hotel en la caja fuerte y nosotros quedarnos afuera. Estos son cajones de guardado. Acá está viendo, tenemos unas pantuflitas. Tienen como este precinto de que... Para asegurarte de que realmente no están usadas, que nadie abrió nunca esta bolsa. Se tienen otros cuidados acá. ¡Ay, son peluditas! ¡Muchas pantuflas peluditas! Estos saben que, o sea, son descartables. O sea, te las podés llevar porque son de hotel, pero otro level. Bueno, acá tenemos la zona de los refrigerios. Tenemos para poner hielo. Lo que no tenemos es champagne. Pero bueno, tenemos la bella hielera. Mirá la cafetera que tenemos. La pavita eléctrica, el agua. Ahí afuera un dispensar de agua fría y las podés ir reutilizando. Eso es una buena medida en el planeta. Por el planeta que nos necesita. Vasitos, tacitas. Miren, yo voy a llorar con esto. Tenemos cápsulas. Seis cápsulas. Vamos a estar una noche en este hotel. ¿Cómo metemos tres cafés en una noche? No sé. Tenemos para agregarle como si fuera leche, azúcar, edulcorante. Que esto es súper raro en Asia. La verdad que no se consigue. Así que el edulcorante es como medio una magia. Y después tenemos unos tecitos. English breakfast tea. Ya nomado. Té verde, obvio. Si no, no estaríamos en Japón. Y tenemos un té verde tostado. Ay, quiero saber lo rico que es este té verde. El té verde tostado es uno de los favoritos de seba. Esto se abre así. Como un cajoncito en la heladera. Tenemos la TV. No quería desordenar nada. Pero en cuanto cortemos me tiro acá. Para escribir, ¿no? Las lapiceras. Esta casa es súper smart. Tienes acá la cosa inteligente. Desde acá manejas todas las luces. Tienes la luz de lectura. Manejas la cortina desde acá. Tiene también el blackout. Todo con los botones desde la cama, por supuesto. Esto es un lujete. Agárrate. Porque recuerden que esto es lo que distingue al hotel. Y me encantó este detalle. No sé si se nota, pero lo que está en relieve acá. Es como la tapa de alcantarilla de la ciudad de Canazawa. O sea, me parece un detalle espectacularísimo. Y todo está lleno de detalles. Fijate ahí esa lucecita acá. Es una belleza. Donde mires hay belleza. El baño, por supuesto, por supuesto. Limita para las manos, aparte de jabón. A ver, sacador de pelo. Ah, no. Yo me muero con esto. Mirá. Te dan como muestras gratis de como productos para la piel. Saquillo de dientes, peine, el de afeitar. Bueno, las toallas, plancha, balanza, que no la pienso usar. La bañera. Mirá, ya está puesta una toalla donde va la nuca como para que ya... Lista para abrir el agua caliente y meterse. Y bueno, ahí también, obviamente, champusitos. Todas cosas bonitas. Y está muy bueno que, si no querés que nadie te moleste, esto se desliza así. Se cierra y adiós, gente. Ahora los vamos a llevar a tomar un tour de arte. Y no, no estamos en un museo. Estamos en el hotel, en el Hyatt Centric Kanazawa. Kanazawa se destaca por sus artistas, sus artesanos. Y el hotel decidió contar esta historia a través de más de 100 piezas distribuidas en todo el hotel. Yo no sé dónde estarán ustedes ahora, pero apuesto a que no tienen detrás una pared de oro. Sí, señores, no es dorada, es de oro. Resulta que el 98% del oro que se produce en Japón viene de la ciudad de Kanazawa. Por eso van a ver un montón de cosas relacionadas con el oro en toda la ciudad. Y como si eso fuera poco lujo, miren lo que hay acá. Esto es una belleza. Capaz que si pasan por el lado, pasa desapercibido y dicen hay un bonsai de pino. ¿Saben cuántos años tiene? A ver, les doy unos segundos para que dejen en los comentarios cuánto piensan que tiene. Este bonsai tiene más de 100 años. Ahora vamos a conocer la suite más grande de todo el hotel. Tiene 96 metros cuadrados. Se llama la Kanazawa Suite. Miren lo que es el living. Me siento como en la revista Caras. Es espectacular. Esto acá es de tatami. Es el piso típico japonés. Así que se puede adaptar para hacer una ceremonia del TEA acá si quieren. Fíjense el arte que hay acá arriba de la tele. Miren lo que es esto. Espectacular. Ahí fíjense, tienen como las casitas históricas de Kanazawa. Las pueden ver en el cabezal de la cama. Todo recuperado. Este vestidor ya es más grande que todo el departamento que ni siquiera tenemos. Baño por supuesto enorme con doble bacha. Acá se pueden bañar, relajarse en la bañera mirando el atardecer y hasta el mar de Kanazawa. Se verá espectacular. Miren lo que es este hotel que hay arte hasta en el gimnasio. Todo lo que está detrás son mapas de la ciudad del periodo Edo. Todo así intervenido. La verdad que está espectacular para bajar el desayuno. ¿Ustedes qué onda? ¿Son de dormir la siesta o se vienen a usar la cinta? ¿Qué team son? Me dijeron que había desayuno, cinco estrellas. ¿Dónde están? El desayuno. Es las 6 y 50 de la mañana. Nunca nadie me hizo despertar hasta ahora para ir a desayunar. Auxilio. Empecé muy tranqui con unos quesitos, un salmoncito, una frutita y jugo de tomate frío. A ver el menú de platos calientes del día. Podemos pedir dos huevos que pueden ser fritos, servidos en omelette o revueltos y con diferentes cosas. Miren, está la selección clásica que es con jamón, queso, tomate, cebolla, hongos. Y la local que tiene cangrejo con cosas de acá, raíz de loto. Está bastante interesante. Después tenemos huevos benedictos, que yo ya sé que me voy a pedir esa porque no se come huevos benedictos todos los días. Díganme ustedes qué les parece. Tiene espinaca, salmón, la salsa holandesa, crusher. Después tenemos una variación de huevos benedictos que es al estilo japonés. Habría que ver. Ah, mira, la salsa holandesa es con sopa miso, por ejemplo. Y tiene chips de bonito, que es un pescado. Habría que probar. Tenemos el plato más oriental, que es el congi chino, que es como una especie de guiso de arroz. Que viene así con pollito. Y después tenemos una selección de carne, que es un cerdo confitado, interesante. Y para dulce tenemos panqueque de mango, un waffle de croissant con ricota y nueces caramelizadas y salsa de chocolate. Wow. Y tenemos por último la tostada francesa, que trae ananá y como moras y crema. Ay Dios, yo quiero todo. Acaban de llegar a la mesa los platos que se piden por menú. Miren lo que es el panqueque de ceba de mango. Bueno, y el huevo benedicto tiene una perfección que yo no he visto. Miren lo que es eso. O sea, me da pena comerlo. Y este es mi waffle. Nada, yo me quiero quedar a vivir acá. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que venderle el alma? Huevos benedictinos. La expresión que está teniendo Ceci en este momento mientras prueba este huevo benedicto, que más que un huevo es una sinfonía a todo lo que está bien, es que lo comes y se derrite en tu boca aterciopeladamente con un sabor que te dice mira, todos los problemas que tuviste en tu vida, todos los malos momentos, se justifican por esto. Ahora vamos a probar un cerdo de Noto, que es una península de Japón. Está grillado, confitado, con un repollo marinado y con granitos de mostaza. No les puedo explicar lo que es esto. Te cambia la vida. No sabía que se podía hacer esto con la comida. Claro, te abren otra puerta y decís, claro, claro, ahora entiendo, esto es comer. Justo yo le decía a Seba, ¿por qué la gente paga de, o sea, más de el promedio por las cosas? Claro, por esto, es otro mundo. Otro mundo. Ahora, pos desayuno, me voy a hacer un cafecito en la cama. Quiero ver qué hay en la carta para comparar con el siguiente hotel. Acá tenemos estos tres, intenso y cremoso, floral y complejo y dulce y liviano. Quiero un dulce y liviano, por favor. Por supuesto. Bueno, son las 11 de la mañana, ya terminamos de desayunar, nos hicimos otro cafecito en la habitación y tenemos que dejar la habitación en una hora, ¿no? El checkout es a las 12 del mediodía, eso está buenísimo porque te permite tener una mañana muy relajada. Así que antes de mudarnos al otro Hyatt para ver qué nos espera, tenemos que ver un poco qué pensamos de la noche acá. Yo me quiero atrincherar acá, en esta habitación, que me venga a buscar la policía, no salga nunca. Cada cosa de esta noche que pasamos acá me encantó. Es como que todo es un mimo en el alma, desde el pijama, el cafecito, el baño, las luces, el arte, el desayuno. El desayuno va a ahuyentar cualquier problema de mi vida en el futuro, voy a pensar en este desayuno y voy a ser feliz. Me encantó realmente el concepto de arte y se súper siente. Como que donde ves ves algo artístico, ves algo bonito y eso ya te pone de buen humor. Lamentablemente no nos podemos quedar acá por siempre, pero ahora mismo nos estamos mudando al otro Hyatt, así que hay que ver cómo está. Acabamos de hacer el checkout en el Hyatt Centric y ya estamos en el que va a ser nuestro hogar por las próximas dos noches. Que es un Hyatt House. No sé si sabían que dentro de lo que es Hyatt hay muchas marcas distintas y cada tipo de hotel tiene como su onda. Este como el nombre lo indica, Hyatt House, es como si fuera una casita. ¿Están listos para empezar el juego de encuentre todas las diferencias? Porque yo sí. Lo primero que encuentro es que no tenemos botoncito para prender la lucecita, para avisar que no entran y tal, sino que tenemos un sistema de imanes donde dice, esto significa que estás adentro de la habitación, esto significa que estás afuera pero no querés que entren y esto significa que estás afuera y que por favor querés que te limpien un poquito el cuarto. Lo sacan y lo pegan del lado de afuera. Acá podemos tener el baño, tenemos crema de mano, jabón y acá tenemos shampoo, crema enjuague y gel de ducha. Acá ya no hay muestras gratis de cremitas para la cara, como todo eso, no, es como más básico, pero igual wow, miren qué baño. Tenemos también bañera, solamente que acá no nos dejaron la toallita para apoyar la cabeza, pero bueno, me la puedo doblar yo, ningún problema señores de Hyatt. Acá en el sector placar notamos que no hay batas por esta cuestión de ser más ecológicos y en los cajones tampoco hay pijamas, pero abajo te dicen que si querés un pijama te lo podés agarrar. Después sí tenemos mucho más espacio de guardado y acá es lo que me interesa que tenemos cocina, o sea, no habrá batas, no habrá muestras gratis de gel de la cara, pero hay una cocina señores, hay una cocina donde se pueden hacer unas tortas fritas, por ejemplo, no sé qué más se les ocurre. ¿Qué se harían en la cocina del Hyatt? Déjenos en los comentarios. A diferencia de la otra habitación que tenía una heladera chiquitita, esta tiene una heladera grande con freezer, así que se pueden meter un pollo frisado ahí si quieren. Tiene horno, así que Seba se va a poner a amasar unas galletitas, me dijo, para después. Un horno, ¿saben qué en Asia? Los hornos no son nada comunes, así que este horno vale mil, vale mil. Tenemos, bueno, acá las hornallas, lavavajillas señores, porque por más que haya una cocina para que uno se cocine, uno no va a andar lavando los platos en el Hyatt, ¿no es cierto? Bueno, la cocina está totalmente equipada, tiene todo tipo de ollas, copas, para tomarte un vinito, tienes de todo la verdad. Ah, mirá esta tuppers, jarra medidora. Ah, te puedes hacer la receta de las galletitas fuera de joda, tenés ahí la jarra medidora, no falta nada. Algo que noté es que tenemos para separar la basura, reciclajes, siguiendo con este concepto ecológico que tiene, me parece muy bien. Ah, y después acá tenemos de vuelta la barra, el agua, con el mismo concepto de estas botellitas que las podés rellenar afuera, hay para recargar el agua y también hay para agarrar hielo, por acá tenemos la hielera, más espacio de guardado. En cuanto al café, tenemos una cafetera normal, no tenemos la Nespresso, pero igual nos incluye, mirá, tiene un blend de la casa y un descafeinado y tres tenemos menos opciones, tenemos solamente dos, un Earl Grey y un Darjeeling. Tenemos azúcar, adulcorante, tenemos crema, todo eso igual. Creo que cambia que tenemos sal y pimienta. Claro, como acá hay cocina, se suma sal y pimienta. Tenemos la cafetera, la pava eléctrica para tomar unos mates, mucho espacio de guardado, bueno, hay ollas, cacerolas, todo eso, todo lo que quieran. Acá pasamos a la parte del living, miren qué bonito, qué cómodo, qué sensual. Al lado de nuestro living tenemos, por supuesto, también un comedor, sino donde vamos a comer. Las cosas bellas que me van a cocinar Seba. Tenemos, bueno, mesa, dos sillas acá para traer más invitados. Si quieren conectar la compu a la tele no tiene que estar el cablerío, solamente conectan acá y esto ya conecta con la tele. Y tienen USB y enchufes para conectar la compu o lo que quieran en la mesa, está bárbaro. Y pasamos a la habitación. Tenemos acá nuestras camas. Una diferencia que encuentro para bien es que este, como está pensado para vivir acá, tenemos placar. Bueno, acá también tenemos tacho para separar en reciclable y no reciclable, que eso está muy bueno. Y la última diferencia que noto es el tema de las luces. Este tiene, digamos, para prender todas las luces y tiene una opción que es pies, que prende solamente unas luces muy sutiles en el piso. Si te levantás a la noche, querés ir al baño como para que veas, pero no molestes al otro. El otro cuarto tenía muchas más opciones de iluminación, como más fuerte, más baja, más no sé qué. Esta tiene tres opciones, digamos, la general, la de noche y está bueno que también cada uno tiene su propia luz de lectura. ¡Ah! Y este, las cortinas, hay que levantarse y abrirlas con la mano. En el otro teníamos el botón que manejaba el blackout y que manejaba la otra cortinita. Acá para ver qué levantarse, la verdad, un despropósito. Tendremos un baño de inmersión con agua muy caliente del estilo japonés, que la idea es como que vos te duchás. Y después te metes un agua muy caliente con sales, con aceites esenciales. Descansas ahí, después saliste a hacer una ducha fría, te acostás. Pero si es tan relajada, que parece que me hubieran puesto algo en el tecito, pero no. Día 2, estamos bajando a desayunar. Acá estamos en el lobby del Hyatt House. Normalmente el desayuno se serviría acá mismo, en el restaurante de este hotel. Pero ahora supongo que porque hay menos huéspedes, se va a servir en el restaurante del otro, del que estuvimos ayer. Pero sepan que cuando vengan en tiempos normales, probablemente el desayuno va a ser ahí. También tienen toda esta parte para desayunar afuera. Miren qué bonito. Y bueno, acá por la terraza se conecta un hotel con otro, estamos yendo al otro. Es en el otro hotel, como les decía, pero igual cambia el sector. Estamos de este lado, es un lado diferente, igual como ven, muy bonito. Y cambia también el menú de lo que puedes pedir en la mesa. Ayer teníamos un menú muy extenso. Hoy lo que se puede pedir acá son 2 huevos servidos en el estilo que quieras. Fritos, duros o en omelette o revueltos. Y si los pedís en omelette o revueltos, tenés una cosa más clásica con jamón, cebolla, hongos, queso, tomate y demás. O una más japonesa que tiene torta de cangrejo con raíz de loto. No sé si se nota que Seba está atrás como de una acrílico. Muchos pensarán que es el nuevo protocolo de estas épocas, pero es para que no pueda meterme mano en mi plato. Así que muy a favor. Como les había comentado, esta vez lo que puedes pedir en el menú es un poco más acotado. No les voy a mentir que extraño el huevo benedictino. Y extrañamos ese cerdo y esos waffles y esas cosas que había. Pero bueno, es otro precio. Igual no la estoy pasando nada mal porque el buffet es todo el mismo. Solamente cambian esas 5 opciones que estaban en la carta. Acá ya nos llegó nuestro omelette estilo clásico que me muero por comer. Ya terminó su segunda ronda. Yo estoy empezando mi segunda ronda. Me serví acá de vuelta. Ahora sí, fruta. Y repetí, bueno, salmón y verduras. Quesito. Esto no lo probé todavía. Es la primera vez que lo voy a probar. Y bueno, me traje frutos secos y ya me traje unos panificados que hay que probar un poquito de todo. Miren, estamos acá en la terraza donde está uno de los barcitos. Este es como más para picar, un snack, algo así. Tiene un montón de espacio para trabajar acá y puede venir cualquiera solamente consumiendo. Ven adentro todas las mesas con enchufes. Está genial, genial para trabajar. Y todas las cosas salen más o menos 4 dólares, algo así. La verdad que está muy bien de precio. Si se quieren venir a tomar un café y estar todo el día laburando. ¿Vos qué estás comiendo? Una hamburguesa de arroz. Así es, gente. Mes de pan, arroz. Y le pedimos rellena de hongos. Así que esta sería vegana y apto celíacos. ¿Y cómo está el sabor? Increíble. Estamos como en casa. Ya estamos con el vinito, la copita. Nos pedimos un jugo de mesa porque te podés pedir el jugo que quieras, te lo prestan. Si bien todavía tenemos un día más por delante en este hotel. Queríamos tomarnos este momentito para brindar con ustedes y agradecerles porque ustedes compartiendo todo lo que estamos haciendo han logrado que este canal de a poquito esté creciendo. Y podamos estar en un lugar como este. Así que, gracias. Bueno, llegó el momento de evaluar la habitación y el hotel número 2. Que es hasta el final donde vamos a hacer la comparación exacta entre los dos. Pero ahora vamos a hablar de la experiencia de estar acá. Este hotel se siente como que es una mezcla entre una habitación de hotel y un departamento. Pero qué departamento. Alto departamento. Un departamento, terraza, terraza. Nunca a sótano, siempre terraza. Tercer desayuno, estamos yendo por nuestro favorito. En esta época, para servirse en el buffet, hay ciertos cuidados que tenemos que tener para evitar contagiarnos. Un poquito de alcohol en gel. Y después esto que parece del futuro, miren. Nos vamos poniendo un guante. Esto va tirando un aire, esta maquinita. Para que el guante se vaya inflando, digamos. Y vos puedas meterlo tranquilamente sin estar toqueteando nada. Y nos calzamos ese guante que solo lo usamos para servir. Después comemos, nos sacamos los guantes. Pero simplemente para no toquetear nada del buffet. El buffet es una fiesta interminable. Hay de todo. Tuvimos tres desayunos acá y realmente seguimos descubriendo cosas cada día. A veces encontramos algo que decimos, no voy a probar esto. ¿Por qué? ¿Para qué? Y lo pruebas y es lo mejor que te pasó en la vida. Literalmente es lo mejor que te pasó en la vida. Te casaste, tuviste hijos, no importa. Lo mejor que te pasó en la vida fue probar eso. Y creo que ustedes ya saben que los japoneses son de comer mucho menos. Entonces, cuando me ven, ya trayendo el primer plato cargadito, dicen. Epa, va a tener un buen desayuno esta persona. Voy con el segundo plato y dicen. ¿Cómo voy a enseñar mis respetos? Y ya vengo con el tercero o cuarto plato. Y la gente dice. Bueno, este está en una. Que disfrute. Y eso estoy haciendo. Siguiendo que las comparativas, el Hyatt House también tiene gimnasio con las mismas máquinas espectaculares. Solamente cambian la decoración, que es mucho más tranqui y menos artística. Pero las máquinas son las mismas. Un punto ratón a favor del Hyatt House es que tiene lavandería con monedas. Sale 500 yenes para lavar la ropa y 100 yenes cada 15 minutos de secado. Mientras que en el otro lo tenés que mandar a la lavandería. Sale un poquito más caro. Este incluso en los departamentos más grandes y más caros tenés un lavarropas en el departamento, en la habitación. Llegó el momento de la conclusión final. ¿Quién ganará? Bueno, la verdad es que los dos hoteles son espectaculares. Para mí termina siendo una cuestión más que nada de gustos. Si yo viniera y tendría una estadía más corta, iría al Hyatt Centric. Tiene un clima muy lindo, una cosa de hotel, una cosa de que jugás con los botones, que persian arriba, persian abajo, la lucecita, esto y lo otro. Si tuvies una estadía un poco más larga, o estoy trabajando mientras estoy viajando, o viajo con nenes o algo por el estilo, me quedaría en el Hyatt House. Porque te da esa comodidad de estar entre un departamento y un hotel. Coincido totalmente, depende mucho del ambiente que estén buscando. Y falta la comparación de los desayunos. Claramente hay un ganador indiscutido en el desayuno, que es el Hyatt Centric. El menú que te daban en el Hyatt Centric realmente era un canto a la vida. Era una sinfonía de pasión. Para que quede claro, el buffet es el mismo en los dos. Todo lo que es buffet, la gran mayoría de las cosas que vieron, lo pueden comer, estén en uno o en otro. El buffet sin duda es la estrella del desayuno. Si les gustó este video, por favor no se vayan sin darle like, suscribirse, activar la campanita, dejar un comentario y compartirlo para que este video llegue a más y más personas. Y cada más que los señores Hyatt nos puedan invitar a otros hoteles, quién sabe. Muchas gracias por haber visto hasta acá y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.